¿Que nos van a denunciar? Nos van a denunciar, sí. Pero tócate los cojones. ¿Quién coño nos va a denunciar? Nos van a denunciar porque parece ser que hicisteis preguntas muy ofensivas sobre el partido y no se costeis más. Vale, ¿te acuerdas, Conway, aquellos que interrogamos del partido del PNV o no sé qué se llame relacionado con el tema de los payasos? Pues nos van a denunciar porque dicen que hicisteis preguntas muy intrusivas. ¿Por qué el PNV, Gustavo? ¿Cómo era? PNH. PNH, PNH. Vale, pues que pongan la denuncia y la tramitamos. Faltaría más. La ley es la ley. Escúchame, por cierto. Cuando le saques una foto a un recluso, intenta no salir tú en la foto, ¿vale? Que sales reflejado en el espejo. De acuerdo, Gordon. Iré con más cuidado, Gordon. Sí, por favor. Perdón, ¿eh? Venga. Venga, hasta ahora. Entonces, ¿qué quiere el PNV? El PNV dice que le hicimos preguntas muy intrusivas y que nos va a denunciar. Y yo… Sí. Y bueno, les he dicho, pues que denuncien y ya… Pues bueno, pues tramitamos la denuncia y la ley es la ley.